Ecléctica Gestión de Información es una empresa que podríamos decir en rasgos generales está dedicada a la comunicación digital y al aprendizaje virtual. Esto sería a grandes rasgos lo que nosotros pretendemos hacer en nuestra empresa. Trabajamos una nueva línea muy novedosa, tan novedosa que posiblemente seamos uno de los referentes en Canarias y en España, que es a través de la dinamización de los social media. A través de las redes sociales la comunicación efectiva ayuda y mejora el posicionamiento natural de las empresas. Además de este tipo de actividad, nuestra otra área de negocio es la formación de learning. Hemos desarrollado dos grandes proyectos de formación de learning. Uno de ellos prácticamente terminándolo es a nivel europeo. Se llama Prodes Learning y ha sido un proyecto de formación para hablar sobre la desalación del agua a través de recursos de energías renovables. Hemos colaborado con el Instituto Tecnológico de Canarias y ha sido realmente tan exitoso que tenemos ofertas e intereses de seis países diferentes en seis idiomas diferentes para desarrollar la misma plataforma. Y en último lugar, hablaríamos de Limas de Magi. Queremos hacer una red social de mayores, hecha por mayores, no ponerlos a ellos en tercera persona, sino que ellas sean los protagonistas, utilizando nuevos métodos de comunicación para ellos. En mi caso, yo soy licenciada en Comunicación Social en Venezuela. Aquí me homologan en Ciencias de la Información Audiovisual y además de los posgrados que he hecho y el doctorado que ahora mismo también estoy en la fase de la tesis doctoral, pues también he trabajado y he trabajado tanto de profesora en la Universidad de Salamanca durante diez años de comunicación audiovisual como de técnico. Esta historia pasada ha hecho que nuestra empresa confluya confluya muy muy bien la investigación por nuestra historia académica con el desarrollo profesional en el campo de la comunicación digital. Nosotros, como idea de negocio precisamente, queríamos sumar diferentes áreas de conocimiento para crear innovadoramente ofertas de comunicación efectiva y aprendizaje efectiva para las empresas y las entidades. Llevamos, pues, profesionalmente más de 20 años en algunos casos relacionados con el sector de la comunicación. Muchas veces esa no es la mejor ventaja, ¿no? La mejor ventaja es, quizás, rodearte de los contactos, lo del famoso networking fundamental. Hemos considerado que se puede cooperar compitiendo y eso es una gran ventaja. Cuando asumes las capacidades de los otros y no minas el terreno, no pisas el terreno del otro, sino que buscas otras alternativas, haces que esas personas más bien te apoyen. Para entidades como la Cámara de Comercio, o la UP del ITC, o inclusive el Cabildo, nosotros somos ya un referente. Esto para nosotros es una ventaja competitiva porque nos hemos sabido mover y hemos sabido comunicar que somos buenos comunicadores. Entonces, esta es la ventaja competitiva principal. Nuestro futuro es mucho más prometedor que el presente y yo creo que eso siempre tiene que ser así. Tenemos proyectos muy relacionados con la comunicación y el intercambio de conocimientos a través de Canarias y África. También tenemos proyectos, como mencioné anteriormente, relacionados con futuras plataformas de PRODES para Portugal, Grecia, Francia, Inglaterra, Alemania. Vamos a ejecutar el IMAX de MAGI y vamos a potenciar esta red social de mayores. Pretendemos continuar. Si conseguimos un nuevo IMAX de MAGI en colaboración con otras empresas y entidades de investigación, queremos ya meternos de lleno en aplicaciones, en desarrollo de aplicaciones para iPad. Inclusive en la Universidad de La Laguna vamos a tener a medio plazo uno de los estudios de posgrado relacionados con los social media más innovadores en España, seguro. Y solo queda eso, seguir caminando hacia un futuro prometedor y seguir defendiendo las capacidades que hay en Canarias, que son muchísimas.